¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estés aquí! Hace unos días rediseñé la imagen principal del canal y en este video te voy a enseñar cómo lo hice. Te voy a revelar cómo organicé mis ideas, el tiempo que me tomó y al final del video te voy a contar cuál fue la parte más difícil de todas. Así que bueno, empecemos con el video. Lo primero que voy a mostrarte es cómo hice mi brief. Que para los que no lo sepan, brief se traduce como breve y es un documento donde debes plasmar todas tus ideas y los puntos importantes antes de comenzar a trabajar. Entonces, marqué el punto de partida poniendo en el archivo las cosas que ya tenía. Coloqué mi imagen de perfil, el banner y algunas imágenes de referencia de la mascota del canal. Además de que escribí todas las cosas en las que me inspiré para diseñar a este personaje. Que como dato curioso son mis elementos favoritos en cualquier dibujo. Luego hice cuatro bocetos. Tres de ellos me parecieron algo aburridos porque nada más era el personaje sonriendo desde varios ángulos diferentes. Y es que como se trata de la imagen de perfil, quería que tuviera algún elemento original y que hablara más del contenido del canal. Así que se me ocurrió la brillante idea de ponerle un control en la parte donde van los ojos, así como si fueran unos lentes. Dando a entender que para nosotros los videojuegos son ventanas a diferentes realidades donde podemos huir de zombies, ser un caballero Jedi, encontrarnos en mundos de pesadilla e incluso en mundos coloridos donde tienes que sacar tu lado más tryhard. Para el banner tuve que tener presente todo el tiempo que hay tres resoluciones en las que podría ser visto. En televisión, en PC y en celular. Concentrando la parte más importante en este mini rectángulo, seguido de estos dos espacios y al final la parte superior e inferior que va a ser vista exclusivamente en televisión. Los primeros dos bocetos que hice se me hicieron como que se veían muy empresariales, como si el canal fuera enfocado a la abogacía o a la contabilidad. Y pues evidentemente es todo lo contrario. No hay que olvidar que el canal debe gritar arte y gaming en cuanto entren a verlo. Así que opté por dibujar a mis personajes de videojuegos favoritos. Skin que por cierto fue diseñada por Ikumi Nakamura, quien también ha trabajado en juegos como Okami, Bayonetta, Marvel vs Capcom 3, Street Fighter V y fue artista conceptual líder de los monstruos de The Evil Within. Así es amigos, en este canal amamos a Ikumi Nakamura. Pero bueno, volviendo al banner. Otro elemento importante que debía estar en mi dibujo era la niebla de Dead by Daylight. Que para el que no sea muy conocedor de este juego, lo último que ven los supervivientes antes de llegar al reino del ente es una niebla que los rodea. Entonces se me ocurrió que estos personajes estaban caminando directo a las fauces del ente. Por último en mi brief elegí la paleta de colores que creí que representaría más el contenido y el tono del canal. Algo así como brillante y emocionante pero oscuro. Como podrán ver, el único que casi no usé fue el morado. Y digo casi porque en las sombras hay una que otra tonalidad morada y es que precisamente ese color y el azul los pensé como colores complementarios y no principales. Pero bueno, ahora sí, tal como lo prometí al principio, voy a contarte cuál fue la parte más difícil de actualizar la imagen del canal. Y esa fue aceptar el cambio. Las personas estamos condicionadas a que las cosas nuevas nos den miedo. Y esto es porque por lo general vienen acompañados de problemas nuevos también. Pero si algo he aprendido en mis 27 años de vida es que el cambio es necesario para crecer y avanzar. Así que me atreví a hacer esto no nomás para actualizar la imagen del canal, sino porque quiero combinar las dos cosas que me apasionan en un solo lugar. El arte y los videojuegos. Quise terminar el video con esta reflexión para decirles que nunca dejen de intentarlo. Nunca dejen de luchar por lo que les apasiona. Aquí delante de ustedes está una persona que ha perdido la esperanza varias veces y que ha sentido como con el tiempo sus ánimos se agotan. Pero como alguna vez dije, podría vivir debajo de un puente y aún así dibujaría todos los días. Así que mientras siga aquí, compartiré con mucho gusto mi pasión y mi conocimiento con todos ustedes. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos veremos la próxima semana con un nuevo video de dibujo. Adiós.